En horas del mediodía de este sábado llegó a la provincia de Granma el tren proveniente de Santiago de Cuba, con sus 12 coches de fabricación china como parte de la prueba técnico comercial. Incorporado a la línea nacional conocida como Bayamo Martí, realizó su primera parada en la estación ferroviaria del municipio de Jiguaní, donde lo esperaban las principales autoridades del partido y gobierno, junto a un grupo de granmenses para darle la bienvenida. Los especialistas de distintas disciplinas de la Unión de Ferrocarriles, Ministerio de Transporte y expertos de los fabricantes chinos a bordo del tren, verifican el funcionamiento de todos los sistemas y comprueban detalles organizativos del servicio. Así lo explicaron al primer secretario del partido en Granma, quien se sumó al recorrido junto a su comitiva hasta la estación de Bayamo y luego Manzanillo. Como ustedes pueden observar, estos gozan de un gran confort, unas condiciones magníficas, y que es necesario que nuestro pueblo se proyecte en función de su cuidado, de la disciplina. Desde el año 75 nunca habíamos tenido un tren como este que entrara a nuestro país, porque todos los trenes habían sido, a ver, de uso, ¿no? Pero nuevo como este, nosotros nunca lo habíamos tenido. En horas de la mañana de este domingo, de retorno a la capital cubana, salió el tren de la estación de Bayamo con pasajeros a bordo, primeros viajeros en Cuba que realizan este recorrido de carácter experimental. Está muy bueno, muy confortable. Díaz Canel se ha preocupado por la mejoría del transporte, que sabemos que nos afecta mucho actualmente a toda la población. Para mí es un privilegio viajar hoy en un tren con esta tremenda calidad que tiene. Diversas acciones de acondicionamiento y modernización se acometen en las estaciones granmenses como complemento para el reinicio de la transportación de pasajeros mediante esta vía, y se preparan áreas destinadas a la revisión técnica de coches y locomotoras luego de su arribo a esta ciudad, ubicada a más de 700 kilómetros de La Habana. En Granma, Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.